No hay mami, ay regálame una noche mamá Y te daré besos, jamás se olvidará Y los muchachos borrados, eh La cámara lo vio así, ¿verdad? Regálame esta noche y te haré feliz Quisiera que tu cuerpo me lo entregue a mí Que quiero desbordar toda mi pasión Y decirte al oído lo que es el amor, el amor Lo que es el amor, lo que es el amor Ay, dame una noche y te haré feliz Ay, para adorarte solito en ti Dame una noche y te daré besos Jamás se olvidará Pero besos de amor no se entiendo Tu loco enamorado yo quisiera ser A entregarte mi alma y todo mi ser Quisiera penetrar en tu corazón Y decirte al oído lo que es el amor, el amor Lo que es el amor, lo que es el amor Dame una noche y te haré feliz Regálame una noche Bueno señores y señores, gracias a mil Que queremos que el Señor le bendice Y si se amamos, sigue Que queremos que el Señor le bendice Que queremos que el Señor le bendice